El café es una de las bebidas más comercializadas en el mundo y una de las tres más consumidas. El café suele ser el mejor compañero en los desayunos, meriendas después del almuerzo o cenas. Pensándolo bien, el café simplemente acompaña a cualquier hora del día. Por ello, es importante que conozcamos algunos aspectos de las cualidades que pueden tener algunos cafés que van más allá del inconfundible aroma a café. Bueno, lo más importante cuando nosotros vamos a buscar las cualidades, que debe tener un buen café, dentro de lo principal, el tipo de tueste que tiene el café, que va a influir directamente sobre la bebida que nosotros vamos a tener, porque generalmente hay cafés que tienen un tueste oscuro, que nos van a dar aromas menos intensos, sabores un poco más amargos, que le van a ir restando características a un buen café. Y es que se tiene la costumbre de pensar que un café huele a café, sin embargo, son muchas las características que se pueden desarrollar y percibir en su aroma. Lo ideal sería un café con tueste medio que va a permitirles resaltar distintas características del fruto. Lo ideal serían tuestes medios que nos permiten resaltar más las características que trae ese café desde la planta, tanto en su aroma, su sabor, su acidez, y que van a ir a resaltar otras características como lo es el cuerpo, el balance, que son muy importantes dentro de un buen café. Copeagri, en su búsqueda continua de cafés con excelencia, desarrolla distintas marcas con características específicas para cada gusto, pero con notas en el café que cautivarán con su aroma, pero además con ese factor extra que proviene del hecho que los productores son de la región, 100% costarricenses, café de montaña, café que conoce el trabajo que hay detrás de cada taza que consumimos. A nivel de nosotros, Copeagri, dentro de nuestros supermercados, pues tenemos en la línea comercial varias marcas, dentro de las líneas económicas tenemos el café de los gemelos, el café oscuro del valle, que son cafés que se utilizan a materia prima, no de altura, pero con algunas mezclas que nosotros realizamos, con sabores un poco amarguitos, para la gente que le gusta el café que es un poco más amargo, también tenemos dentro de la línea de los cafés puros, café del valle, que es un café que tiene variedades de una calidad bastante buena, de alturas medias, que tiene una acidez media, un cuerpo medio, tiene un buen resabio, un amargor leve, y dentro de la línea de los gourmet, nosotros manejamos lo que es café Chiripó, que es un café de especialidad, que es un café de altura, que presenta una acidez un poco cítrica, tiene unas notas un poco más como amalta, digámoslo así, un poco más dulces, un tueste medio. Las formas más populares de tomarlos son negro y con leche, con o sin azúcar, también se les suele añadir otros ingredientes, es decir, dependiendo de la receta, hay diversas formas de prepararlo, caliente o frío, el café simplemente es de las bebidas sin alcohol más socializadoras, y es que el gusto por café no es espontáneo, sino que debe cultivarse, construir esa relación con su sabor, que puede ser fuerte y amargo.